Que Dios morirá blanca, un gobierno muy capaz, para, 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 para obrar con gran injusticia, atente, atento, honorable, gobierno de calidad. Los años para Eliezer no son ningún impedimento para seguir soñando con sus canciones y poemas. Aún sigue siendo extrovertido, alegre, con magia para plasmar sus pensamientos. Su pasión es cantarle a la vida, a la política y las mujeres, quienes son su mayor debilidad. A mí me gusta la música, ese es el auge mío toda la vida, me ha gustado la música. Y otro fue con el tío Los Áviles, don Pedro Selva. Yo compuse una canción que se llamaba Solución con Rojas, que se vendió mucho ese disco. Yo he sido un hombre que toda la vida he gozado, siempre de felicidad. Le canto a los árboles, le canto a, como le diga yo, a un carro. Yo compongo una canción de los carros, a los carros, le compongo a los políticos. Yo le canto a las damas, con todo respeto, porque yo nunca trato más a las damas. Admira profundamente al joven de 23 años, que llegó a temprana edad a regir los destinos de Florida Blanca. Aquel que trabaja incansablemente por el renacer de la ciudad y su gente. La muestra de gratitud para con él es su más reciente autoría. Gracias a adorado Dios, que le ayuda a Florida Blanca, un gobierno muy capaz, para orar con pulcritud. Es atento, honorable, su gobierno es calidad. Los días y meses de trabajo ya pasaron. Ahora solo queda tiempo para hacer deporte, junto a gratos y placenteros momentos que Dios le tenga destinado para continuar disfrutando de su guitarra y amistades. Hay diferentes equipos para aprender y para practicar en el deporte, diferentes clases de deporte, para salud, para conseguir lo mejor que uno quiera, porque allá se consigue lo mejor. Y ahí me llevo como... Y yo voy bailando. No se me vea la... No se me vea la... No se me vea la... No se mi vea la... No se me vea la... CC por Antarctica Films Argentina